La nueva experiencia Vueling en TV despega hoy y trae sorpresas. Dorado como ella misma, el avión luce asientos, color oro, moqueta de estrellas, cabeceros más que chic y entretenimiento de la última de la mano de MTV. Si en 2009 fue Custo Barcelona el encargado de transformar dos aviones de la aerolínea, este verano es la hija de Mick Jagger, la reina de los cielos de toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. MTV se ha convertido en el mejor compañero de viaje de Vueling. Llevamos tres años colaborando con Vueling y la verdad que estamos muy a gusto porque tenemos una filosofía de marketing muy similar. Somos dos marcas muy frescas, vamos muy a por la juventud. Son dos marcas que hablamos en un tono muy parecido, somos cool, urbanos, modernos y la idea de nuestras relaciones es que cada año vayamos innovando y este año, después de dos años en los que estábamos trabajando solo con un concepto más del exterior, le hemos dado completamente la vuelta al concepto de la relación Vueling-MTV y hemos ido mucho más allá. Hemos creado ya una experiencia completa. Así Vueling pone el avión y MTV mejora la experiencia en el interior de este club, la música y los vídeos corren por parte de la cadena. El grupo Boat Vim nos ofrecía en directo un adelanto de lo que los pasajeros podrán escuchar en el ambiente chillout a más de 30.000 pies de altura. Del ambiente cañero se encarga DeLorean. Tenemos series, todas las series que se evitan en TV como Embarazada a los 16, Jersey Shore que es una de las series de mayor auge ahora mismo y acaba de ser estrenada en España, también estará aquí y luego por supuesto lo que es la parte musical que son principalmente las bandas DeLorean y Boat Vim. Pero, ¿qué tienen que hacer los pasajeros para poder caer en este club aéreo? Pues tener suerte, yo creo que el avión no va a tener un destino fijo, el avión va a estar volando por los 50 destinos de Boeing, nuestros 22 países a los que volamos de Europa, Norte de África y Oriente Medio y puede ser que suba al avión y se encuentre con la sorpresa de estar pues volando en un lounge club. Para no perder la oportunidad de ser de los primeros afortunados en volar, el acto inaugural del Airbus A320 diseñado por Jake Jagger ha contado con un piloto y una azafata de excepción, Fonsi Nieto y Elena Tablada. Vueling by NTV Flying Lounge Club estará en el aire todo el verano. Aguanta Gracias por ver el video.